hola muy buenos días amigos aquí les tengo un nuevo vídeo hoy me vine aquí de pesca con mi amigo yo conocí esta zona viendo los vídeos de él y hasta que se me hizo ya conozco está muy bonita la zona tengo a los amigos como se llama amigo bueno muy buenos días y bendecido día mi nombre es jaime no sé buenos días mi nombre es rodrigo mi nombre es javier y venimos a ganar suerte hoy aquí el amigo tiene su canal de youtube como se llama tu canal amigo ok para si me quieren seguir aquí los suscriptores sus seguidores o amigos del amigo luis pues el canal lo tenemos como pescando con amigos 620 aquí con amigos no bueno tal vez ya los conocen a mis amigos porque ellos siempre siempre están o siempre andan en los vídeos pescando y aquí tenemos al pequeño talismán no que es ahorita ese es el que no falla no falla cuando viene lo bueno que venimos con tal amigos continuamos amigos solo vean la zona de la pesca amigos esta zona está muy bonita yo no conocía esta zona hasta el día de hoy sólo vean qué chulado de paisaje amigos sólo vean qué chulada ojalá y algún día ustedes visiten también amigos apenas está saliendo el solecito son las seis y media de la mañana en este día hay mucha gente hoy es día sábado aquí donde nos estacionamos no hay no se paga amigos aquí mi amigo ya tiene un peso amigos es lo bueno que ando haciendo vídeo justo cuando le pico ojalá y si venga ánimo javi ánimo sin miedo al éxito javi sólo vean qué chulada amigos una belleza este amigo javi viene con todo lo bueno que tenemos dos talismanes el día de hoy amigos este cabrón es más talisman para los bagres las truchas como que se le para si la primera del día lo vean como una hora no tenemos una hora si no sé qué quieres comentar javier de esta trucha que de esta captura que tuviste no sé que si quieres mencionarles algo a nuestros amigos bueno amigos yo casi no le tengo mucha fe a la trucha pero pero hoy se te pegaron ya salió por el caldo no calditos lo delicioso ok mis amigos pues yo todavía no hacía yo ni intro la verdad no he hecho intro qué chulada chulada de pez felicidades amigo qué color y ojalá que sigan los demás qué chulada nos fue bien llegando ya sacamos uno y activadas oye aquí no nos andan andan cerquita hay que tirar cerca entonces mira hasta lejos oye aquí no nos andan andan cerquita hay que tirar cerca entonces mira hasta lejos nos andan cerquita y 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 Ya lanzamos las dos cañas amigos Les comento que en esta zona se paga 10 En el estacionamiento No pagamos nada Y me duele un poco el estomago Así que si me ven algo callado Me siento un poquito mal amigos Eso si ya habíamos quedado con los amigos Y ni modo que les fallemos Ya andan bien activadas amigos Aquí el vecino ya lleva dos A mi amigo Rodrigo Mucho gusto, buenos días Pues aquí venimos otra vez a probar suerte Hace 15 días nos fue bien Y pues voy a ver que Pues empezamos bien Y pues ya empezamos bien Ya han habido varios piques Y Javier pues ya Se quitó la sal que traía En varios días Ya fue con el brujo mayor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! he tenido dos piques y de los dos piques se me han ido amigos aquí andamos con el amigo Jaime hasta que le picó no le había dado ningún jalón no lo vean oh y de muy buen tamaño amigos oh está bien chulo mis amigos había prometido que si no sacaba pescados solo iba a grabar pero bueno el de arriba siempre siempre me escucha aquí estamos mis amigos aquí seguimos ok muy buen pez amigo a ver enséñalo sácalo y lúcete lúcete amigo le acabo de tirar ahorita el rembu eh el rembu el rembu eh si se deja oh si está de muy buen tamaño si quieres graba poquito ya que dices que no combes pescado pues ay yo me lo llevo yo si me lo llevo seguimos amigos que saquemos lo vamos a donar ya ok sale adiós aquí seguimos amigos aquí el amigo ya tiene un pez no sabemos que es que peces amigo una trucha oh está de muy buen está de muy buen tamaño me traje tus líneas de allá Javier si se traba sola no ahí si está chido si se pudo no se pudo solo vean que chulada amigos ha estado muy buena la pesca aquí con los amigos es lo bueno que no se estafó necesitan la pinza se los hizo nudo estaba de muy buen tamaño esta caña también está picando hey dale oh es la misma es la misma las andamos jalando a ver levántala lúcete con el pez solo vean que chulada de pez la primera la primera de muy buen tamaño felicidades la primera de todas las que vienen las que vienen en camino seguimos amigos aquí seguimos amigos aquí nos despedimos de este video con esta bella toma solo vean que belleza amigos es una chulada de paisaje aquí andamos con el amigo ¿qué tal amigo? ¿qué tal estuvo la pesca? muy bien diría yo porque agarramos una tan siquiera y unas que se nos pelaron pero pero aquí andamos así a la pesca a veces se agarra y a veces no pero hay que apoyar el contenido del amigo acá ¿cómo se llama su canal? vida, cocina y pesca vida, cocina y pesca hay que apoyarlo y pues aquí vamos a andar siempre dándole la pesca y pues saludos y bendiciones a todos y aquí andamos con el talismán respirete talismán que pues buenos días hoy si hoy si no podemos yo si hoy si casi no agarré nada pero probé mejor agarrar algo solo mi papi agarró solo un pescado y yo cero a la siguiente desquitamos amigo ¿cómo? a la siguiente si agarramos ¿cómo así? seguimos aquí vamos con los amigos y aquí andamos con los amigos del canal no, no, no está bien que seas no no, no vamos a ponernos serios ok mis amigos bueno aquí nos despedimos bueno mi amigo creo está despidiendo ya el video muy buenas tardes y bendecida tarde pues aquí estamos aquí estamos con mi amigo apoyen apoyen mi canal de pescando con amigos 620 aquí con mi amigo Javier con mi amigo Rodrigo con el pequeño talismán que bueno todavía sigue en la lucha todavía aquí vamos a seguir bueno digo ya vamos a despedir el video ya nos vamos ya sacamos algunas capturas ok mis amigos nos falta un poquito allá estamos con amigos 620 eso es todo hay que traerla bien puesta 100% estamos con amigos y vida, cocina y pesca dueto así a dueto a dueto hoy venimos con nuestro amigo y tuvo dos piques pero no sé que le pasó no sé que le pasó pero algo pasó algo pasó con él no sé como él dice que siempre no saca nada pues entonces ya es pero algo pasó pero ya 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 tuvo capturas tuvo capturas tuvo una pesca dos piques uno se le atoró uno se le fue pero está bien ¿no? sí 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 aquí andamos y todo lo bueno es que aquí andamos vida, cocina y pesca vida, cocina y pesca él sabe cómo necesita sus videos pero más o menos al rato voy a ir a pescar yo voy a ir con él y mi esposa a camping a camping no está bueno a camping mi amigo no le gusta pero a mí casi no no me gusta pero ya mi señor le gustó su video vamos a ir a un camping no sé cuándo pero vamos a ir es que aquí el amigo dice que si va al camping tiene miedo que le salga un lobo no tengo miedo que me salga una caperucita que me viole no, tú dices mío a un lobo que te haces que me viole pero bueno ahí vemos pero próximamente vamos a ir a acampar no sé si un amigo quiera ir o tenga una amiga para que vayamos así a no sé acampar un lugar que podemos pescar y todos tranquilos y si no tiene una amiga que imite a un amigo que tiene de malo no, 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 cálmense digo pórtense bien pórtense bien ok amigos deja que les enseñemos los peces que hemos sacado dame chavis que aquí nos enfocamos está con mi amigo Rodrigo pero ahorita está ocupado está en algo creo que ya no está el pequeño Jordi a ver si él enseña mira es lo que sacó el es lo que sacó aquí el amigo se lo vean que chulada amigos muy buen pez ¿qué será esto? ¿no es un rimbo? ¿un rimbo? sí es un rimbo todavía sigue viva pero al rato va a chillar en el sartén sí más con aceitito ay disculpen a los que apoyan al canal a PETA díganme con amigos 620 tenemos las nuevas gorras las nuevas camisas eso es todo Javier promueve promueve sí bueno con mis amigos así que los ángeles se las podemos mandar para allá a México vamos a mandar el dinero vamos a ver vamos a ver vamos a ver no hay este se puede mandar a toda parte del mundo sí hay que ver vamos a ver pero ahí vamos a sacar mi amigo unas lining las lining que tuvimos la verdad lining zanahoria lining o zanahoria lining las lining es la pezca que tuvimos el día de hoy amigos solo vean que chulada yo saqué esta también pero todos pescamos lo mismo así que yo me despido de este video amigos hasta luego adiós chau chau chau